Hola Toluca hoy te quiero felicitar por un año más de existencia exactamente 104 años de gloria y pasión. Hoy toda la afición está feliz. Contenta hoy recordamos a lo largo de tu historia momentos felices tristes grandes victorias donde se levantaron títulos. Hoy todos esperamos seguir mejorando. Para que los aniversarios lleguen con éxito y mucho protagonismo. Gracias por tantas alegrías Toluca. Ser del Toluca es algo bien chingón. Ser del Toluca es presumir que tenemos 10 títulos felices 104 años. Amado Toluca.